Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la testosterona es una de las hormonas principales en el hombre, ya que es fundamental para un buen desarrollo de la vida sexual. Sin embargo, esta hormona en niveles elevados puede generar problemas significativos. Estamos conscientes que el aumento de la testosterona se puede detonar por causas naturales o el consumo de suplementos, pero debes prestar atención para detectar que los niveles no sean demasiado altos que puedan afectar tu salud. Recuerda que los chequeos médicos regulares son fundamentales para detectar este tipo de problemas. Pero si notas alguno de los siguientes síntomas, es recomendable que asistas a tu médico y te realices una prueba de testosterona. A continuación, te mencionaremos algunos síntomas de testosterona alta, que son una señal de alerta. 1. Crecimiento de vello corporal Al hablar de un crecimiento, nos referimos a un incremento excesivo del vello facial y corporal, al punto que comiences a desarrollar un crecimiento de vello en áreas que nunca habías tenido. La testosterona tiene la función de estimular el crecimiento de vello. Sin embargo, al tener altos niveles de esta, se desarrolla un crecimiento abundante de pelo corto, pero más grueso. 2. Aumento de grasa corporal Específicamente, los niveles de testosterona alta se presentan en el abdomen. En esta área, la producción de grasa es significativa y el aumento de peso es sumamente notorio. Aunque debemos mencionar que el aumento de la producción de grasa, también se presenta en la piel con el desarrollo de acné y en el cabello, volviéndolo más graso. Así que presta especial atención a esto. 3. Cambios en la próstata Se sufre de un agrandamiento de la próstata y el principal síntoma se manifiesta en la pérdida de la fuerza del chorro urinario y la necesidad de ir al baño con frecuencia. Según los estudios, los altos niveles de testosterona en el hombre también pueden detonar el cáncer de próstata. Querido estilócrata, ten mucho cuidado y presta atención en los cambios de tu cuerpo. Porque te podrían ayudar a prevenir un problema mayor. Querido estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.